¡Hola amigos del canal! Hola buenas amigos y amigas del canal, bueno pues uno de estos vídeos que a vosotros os gusta mucho y a mí no me gusta hacerlo, pero bueno me lo pedís y yo cumplo, ¿enseñamos el aviario? aquí tenemos lipocromo haciendo su mudista, con ese bebelero, que funciona porque está bajado agua bebe y se lo cambio todos los días, de todas formas no me fío y agüita aquí también con acidificante, dijimos dos de pienso, uno de gris, pienso de muda ya, dornizín, el gris y pasta de gría, le estoy echando un par de veces por semana, ¿vale? el antipica ese, dornizín y... y ya está, un poco más si bajamos por abajo melánico, ya veis que... que están a tope están a tope ahí están todos, cada uno en su palito y algunos haciendo el logo por ahí abajo y nada, tengo que hacer un vídeo que os lo haré en breve con los pros y contras de estas aulas, ¿vale? porque... eh... tengo muchas cosas a favor pero algún detallito que... que si la marca, en este caso es Vival, lo arregla pues serían mejores aulas, para mi gusto pero ya eso lo hablaremos en otro vídeo, ¿vale? ahí tenéis ahí todos los melánicos, que no sé... no os quiero acercar mucho, porque es tanto salvaje ahí tenéis grises, pios, bruno, he sacado este año un montón de bruno muy guapo, verdes también pio vaquita ahí a la derecha arriba y por aquí... a ver si se ve algo, pues esto es blanco sobre blanco más lipocromo ahí tenéis muchos de los blancos que he sacado este año este año, el primer blanco que se va de esta casa va a ser para... para un compañero que me lo pidió el año pasado y no pude atenderle porque la verdad que no tenía muchos blancos este año sí saca unos cuantos y ya sabéis, si quiere alguno de los que estáis viendo el vídeo algún pajarito, pues ya sabéis, mandarme un WhatsApp y... y apuntarse la lista de espera de momento hay tres, tres apuntados y voy en ese orden, ¿vale? primero voy a atender al amigo que me está esperando del año pasado que sabe de quién hablo y después pues vosotros, el que quiera algún pajarito que me lo ponga por WhatsApp y me diga qué es lo que necesita y entre lo que tengo yo aquí y lo que tiene mi cuñado también abajo pues... cuando hagamos la selección pues... cederemos algún pajarito que otro hoy le he puesto los bañitos a todos para uno todavía tengo cinco baños de estos exteriores solo, entonces voy turnando y voy pasándoselo ahora os lo enseñaré en algún... cuando llegue a las aulas que tocan, ¿vale? pues nada aquí los tenéis todos igual su pienso su gris son típicas y... echando plumas ya por un loco o sea que ya está... ya están algunos mudando a tope vamos a seguir con las parejitas, ¿no? vamos bueno, antes de la parejita el cojito ahí lo tenéis está precioso también está mudando también es un pájaro muy chulo, un fino aquí tengo una que está enfermita la tengo aquí a ver si la recuperamos seguimos esta parejita que... este macho es Bruno, portador de satiné en la primera puesta ya sabéis que que dio un satiné pero se lo cargaron lo desplumaron y se murió y en la segunda puesta pues os enseño si la madre la deja pues ahí tenéis dos sorpresa sorpresa este de aquí que es lo que es mira esos ojos rojos tan bonitos que tiene y esos colores en la pluma pues ya imaginaros que es lo que puede ser y este que le pasa ah tiene, tiene, tiene pues nada a ver si va para adelante y sacamos un que sea un satin este año aquí tengo otra parejita que está con un huevo pasamos las siguientes otra parejita que ya está en su última puesta y también tiene su pollito ahí tiene dos a ver si ahora le cambio los nidos a ver si ahora le cambio los nidos acabo de limpiar lo que son lo que son las rejillas los papeles esto lo acabo de limpiar ahora mismo rejillas, las bandejas abajo todo siguen faltando cositas por limpiar los nidos lo que quiero esto ya es la última postura también está ahí con huevo y me falta eso pues darles de comer llenarles comederos bebedero de nuevo yo les pongo agua todos los días a diario ahora que estoy en casa cuando no estoy pues cada dos días y nada esta parejita va a ser la última bueno esta parejita este macho está con tres hembras ese machito nevado con ese ahora me falta lo que es cambiar nido fijaros estos tres que han saltado del nido otros dos flanquitos más y uno amarillo la hembra lo está sacando ya sola por aquí igual me falta cambiar nido otra hembrita que están los dos pollitos que acaban de saltar del nido uno cuando estuve limpiando se me escapó de la aula y menos mal que lo vi por el suelo el blanco el amarillo ha saltado ahora cuando cuando les he tocado la otra vez cuando estuve limpiando las aulas y eso a fondo moví los carros para limpiar la pared que ya sabéis que no me gusta que se vea el vidrio y la pared veis ahí al fondo llena de mierda pero es que con la cría sabéis que que para por más que limpie uno toda la semana hay mierda por todos lados por aquí otra parejita a ver si sale ella y no me tiene ninguna cría porque está muy a atacar a ver si lo hago sin tirarme a ver si lo hago sin tirarme y ahí veis otros pollitos entonces se enfoca hay uno, dos, tres ¿no? y otros dos huevos que no han nacido pues nada esta parejita también esta es su última postura por aquí tenemos una parejita pero esta pajarita se le ha puesto un huevo lleva 3 o 4 días no ha puesto más y esa es la cría otro blanco muy guapo que ya lo vamos a destetar en breve nos venimos por aquí otra parejita con huevos otra parejita y ahí se acaban de nacer ahí tenéis el primero lo tengo que apuntar a ver si nacen los otros dos mira cómo está se acaba de nacer ahora mismo yo ya estoy terminando la cría acabo la niña el número 82 y ya me he pasado llevo 82 pajaritos esta puesta de la jaspe que por cierto tengo que mirar hoy si tiene los huevos pisados ¿no? ahora lo miraré por aquí este también que está con la siguiente puesta ahí veis con el nido el nido donde estaban los pollos que ya ha saltado uno ahí está si nos venimos por aquí esta hembra tres puestas tres puestas claras con dos machos distintos o sea que esta hembra la voy a coger ahora la voy a poner con las otras hembras y probaremos el año que viene a decir más suerte por aquí esta parejita de aquí se también tienen los pollitos hoy hace un día de calor increíble yo os digo que yo cambio los nidos unas tres veces dos o tres veces dependiendo de la mierda que vaya echando cada pareja no sé si lo veis bien ahí hay cuatro cuatro pichones y ahora que acabo de limpiar como os digo las bandejas y todo esto si es que esto lo acabo de limpiar y ya está ahora viene miedo pues le pondré los nidos eso de ellos saltarán esta es la bañera que os digo tengo cinco ahora mismo solo no me he podido comprar ninguna más voy rotándola y mientras que hago el vidrio después pues se los pondré a otro este tiene un pollito no perdón este no un pollito nada más a ver que no me cabe la mano con el reloj si este sí este era el que tenía uno nada más otro pollito solo aquí he tenido el guche lleno o sea que la cosa va bien y también vamos a terminar yo os digo acabo de limpiar el 88 hay otra para dejar la garita con huevos y aquí otro el padre con los tres crías que también la voy a dar receta hoy otro pollito mira que pollito más chulo esos dos y ese en verde y la hembra ahí con los huevos venimos por aquí jaula que acabo de limpiar fuera con la cacher para ir echando más pichones por aquí esta hembra guapísima de la sorpresa que me trajo mi cuñado este año la única pájara que ha entrado de fuera este año de mi amigo Juan Daza que ha dejado los pájaros a ver si en breve vuelve otra vez y aquí están las crías se acaban de comer y no se mueve ni una y lo puche vamos saludad aquí no vaya a saludar ninguno no después de comer así esto así que es lo que pega ahora mismo estamos pues hace calor estamos a 29 grados 29 grados 37% de humedad esto no lo he dicho yo en mi vida aquí las hembras que están aquí con el bañito a ver si si las paso ya a una jaula más grande cuando termine de criar una de las parejas que corresponda de al lado pues las pondré en una más alta pero vamos que aquí las se mantienen bien no está mal con su bañito también aquí hay más crías de este año en verde bruno también con su bañita y ahora la bañita la pasaré a otra pareja como digo y esta parejita en verde y gris esa es la gris que acaba de saltar también con pollitos yo creo que al final tendría que pedirle anilla a mi cuñado el año pasado corté como unos 60 y tanto y este año voy por 88 anillado y me van a faltar que hay otros 4 si todo va bien y no se muere ninguno pues anillaremos las 100 ciento y algo ya cortaremos y última pareja por aquí esa hembrita ahí con los huevos y el papá con la cría que ya está también está a punto de destetarse vale esta cría no enfoca bien pero ahora bueno ahí la vez más o menos pues nada como digo me falta cambiar los nidos que están sucios limpiar el suelo bueno limpiar barrio no barrio 4 veces pero ya está tremendo lleno de tubo y me falta fregarlo ahí tenéis el voladero grande que me gustaría comprar la otra parte de aquí porque son comunicables para todas las crías y ahí tenéis todas las jaulas pues nada respecto a las jaulas los que me seguís en Twitch ya sabéis lo que voy a hacer el año que viene si va la cosa bien empiezo a trabajar y todo va bien pues seguramente cambiaré todas estas jaulas las venderé y pondré otro tipo de jaulas que ya veréis en el canal todavía estoy a despensa de que que se abra ya con el COVID podamos trabajar podamos viajar ya sabéis que yo soy guía turístico y nada tengo ahí dos objetivos por un lado unas jaulas que me encantan pero precios prohibitivos y por otro lado un cobazo que les quiero dar a Rubén de la viaja y otra montana a ver si se deja engañar y ya os lo diré próximamente porque todavía no es nada seguro pues nada voy a seguir rotando las bañeras y que se vayan dando sus bañitos y nada un vídeo de los que digo que no me gusta hacer porque no me gusta pero ya que me lo pedís pues lo enseño pues nada vamos a seguir con el lío que queda mucha faena venga un abrazo bueno esto es un extra un extra el que saiga que he dado al final del vídeo y no se ha ido todavía os comenté de que tenía las aspe por aquí claro aquí veis que está oscuro veis las venitas otro claro y otro oscuro pues nada al final voy a ver si nace y logramos este año por fin sacar aspe pues nada ahora sí que sí un abrazo chico 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 Gracias por ver el video.